Cuando te dicen que va a venir una Urban en el pase de batalla, te emocionas, empieza mucha expectación de cómo es que ella va a lucir o inclusive ya vas a dar por hecho que va a ser un buen pase de batalla solo por ella y yo sé que es como exagerar demasiado, pensar que solamente una skin puede hacer la diferencia y puede salvar un pase de batalla pero este es un fenómeno que sí hemos visto en el pasado, como por ejemplo en el pase de batalla que estás viendo ahora el de la temporada de clase mundial, este pase de batalla en su momento fue hateado hermano pero a muerte, este pase se lo comieron vivo y ahora que lo veo siento que no está tan mal, siento que a comparación de lo que estamos viendo en este 2023, ese pase de batalla estuvo bueno pero en fin, el punto aquí es que la gente se quejó de las armas, de los personajes, de todo, hasta de la temática pero algo que siempre estuvieron diciendo es que ese pase de batalla lo estaba carrileando la Urban que lo único que valió la pena de ese pase de batalla, lo más bonito era la Urban una opinión en la que yo estoy sumamente de acuerdo o inclusive, cómo vamos a olvidar ese pase legendario de batalla en el que llegó Ghost, el Capitán Price, Bellican y también la Urban formó parte de esa escuadra y de hecho esa Urban era un repintado pero se vio tan bien y la hicieron quedar tan bien que fue un pase de batalla inolvidable pero qué pasó ahora, en este pase de batalla hay algunas cosas que se pueden salvar a mi gusto un par de armas pero la mayor crítica y la mayor decepción del pase es sin lugar a dudas la Urban Tracker, es que qué le hicieron brother, no se ve como la Urban Tracker que siempre hemos visto durante años y ojo, antes de que vayan a decir que los que nos quejamos de esto o hacemos esta observación somos Sims, déjame decirte que estás totalmente equivocado porque no se trata de que la Urban se vea bonita, de que se vea kawaii o hasta que tenga una ropa atractiva por alguna forma decirlo, sino que la cara brother, no tiene el mismo rostro que la Urban de toda la vida ese es el problema, que no es ella si ves estas skins de la Urban es que, a ver, me siento tonto diciendo que es la misma pero hay que aclararlo tú nada más observa bien su rostro, siempre va a ser la misma lo único que cambia en ella son algunas cosas que tiene en la cabeza como gorras, cascos, a lo mejor alguna bandana, demás e inclusive tenemos una Urban que no tiene nada en la cabeza que es la del año del tigre y se sigue viendo genial, así como es ella luego pasamos a la que nos incluyeron en este pase de batalla y es que hasta la deformaron, parece otro personaje y ya toqué este tema alguna vez, hace creo que dos meses cuando salió la ruleta de alias que dije lo mismo, el problema no es alias, el problema es que Call of Duty Mobile es capaz de arruinar un personaje cuando lo cambia por completo y no queríamos ver esto bueno, a lo mejor algunos si querían algo así en sus mentes acá, bueno yo no me meto la neta pero si te voy a mostrar algo 100 veces mejor que eso y esto es gracias a la obra de alguien que es un experto para mi es un crack, un animador en 3D que sabe hacer este tipo de trabajos de modelados que es Lish Dranton el se encargo de retocar a la Urban que ya tenemos a la aberración de la Urban para hacerla como la que nosotros conocemos mira que diferencia es que esto tenían que hacer solamente la cara créditos en la descripción repito, todo esto es gracias a obra de él todo lo que quieras saber ver más animaciones y más trabajos suyos en la descripción volviendo al tema esto es lo que queríamos yo no sé por qué ni la razón exacta de la persona que decidió en el departamento de diseño el cambiarle el rostro a la Urban pero la solución es muy simple en el futuro tienen que sacar otra skin de la Urban pero que siga siendo ella y eso sería todo puede ser que exageremos tantito y no lo descarto pero por ejemplo veas el caso de Alias ya la regresaron a como estaba está en la serie de Ranked y nadie se está quejando eso sería lo que tendrían que hacer pero al final del día es verdad esta es oficialmente la peor Urban de todas pero solo porque no es ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!